Las Nuevas Voces del Bolero Estefanía Castro Estefanía Castro está con vida en la final Miguel Raúl, ¿tienes dos papeletas? Tengo dos, así que ahí les va Alejandro Solís Alejandro Solís está en la final Felicidades Y finalmente, el cuarto nombre por favor Ni yo lo he visto, ¿eh? Una, dos, sí Ross Valladolid Ross Valladolid está en la siguiente etapa Damas y caballeros Tenemos finalistas Felicidades a los ocho, gracias a los ocho Nos vemos en la final Las Nuevas Voces del Bolero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!